muertos muerto y recargamos como pueden ver chico no está encontrando teresa canalizamos jugando nada más y nada menos que nuestra primera partida de el querido free fire y estamos en mi teléfono este es mi iphone creo que mutila las notificaciones vamos a ver si lo hice bien porque la verdad es que soy un poquito desastroso con esto vamos a jugar un par de partidas de todo hacer primer vídeo simplemente quiero grabar así a lo random para jugar un poquito y ver y ver qué tal no soy bueno esta es la segunda vez que juego en el teléfono la última partida que subí de free fire la grave la grave con el emulador de pc obviamente es mucho más sencillo porque tienes el que es el mouse y tienes todo eso que es muchísimo más fácil pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentar por lo menos matar a alguien me gustaría subir de nivel chicos y si usted tiene algún consejo o algo que me quiera decir del juego sobre cómo jugar mejor cómo apuntar mejor yo me no brinque yo me brinca tal cosa yo me hace esta cosa yo me esta arma es muy mala no la uses cosas así me lo pueden dejar saber y yo con mucho gusto lo haré así que vamos a ver por dónde estamos un poquito por el momento todo está tranquilito así que no me no me molesta para nada vamos a ver si nos va bastante bien no me quiero lanzar todavía puesto que es una zona bastante grande me voy a lanzar ahora me voy a lanzar para acá para esta zona montañosa y así puedo mover un poquito para acá este señor va para allá así que vamos para nosotros para vamos a caer aquí yo creo no sé si mierda en serio estamos un poquito lejos pero ahora corremos y de verdad les digo esta es la segunda partida que juego así que no esperen no esperen una partida súper épica ni nada por el estilo digo lo voy a intentar obviamente pero eso es lo que tengo un melee silenciador vamos a ver si en el segundo piso tenemos algo de dónde salió ese loco vámonos vámonos corriendo rápido 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 con suerte no me vio y se pone a lutear el resto de esa zona y me salvo puede ser quien sabe aquí murió alguien a ver qué rayos tenía nada no tenía nada porque desapareció perfecto pero vamos a saltar un poquito por si acaso alguien me está persiguiendo me está disparando quedan 34 con vida la idea es llegar a por lo menos top algo top 20 mochila mochilas también mochilitas para tener cositas tengo que acelerar un poquito el paso de todas maneras porque esto está un poco un arma un arma necesito no sé si fue un sartén lo que conseguí o qué rayos pero ok ya aquí esto me parece un arma ya tengo aquí esta arma es una AMG esto es una AMG 42 de esas alemanas súper poderosas así que vamos a intentar tener un poquito de cuidado la persona que estaba atrás de nosotros tenía una tiene una ballesta nada más así que creo que puede ser una buena idea pelear contra él aquí tenemos la mira y todo eso cómo funciona no me gustan mucho los juegos de móviles pero sé que muchos de ustedes le estuvieron le interesa mucho que suba este y otros juegos también voy a estar pensando en el pop g móvil que es otro juego también que sé que les gustaría que trajera y estoy considerando también traer el algún otro juego el brawl star si tiene algún juego de móvil que les gustaría ver en el canal pónganlo en los comentarios chicos y yo de verdad de verdad que voy a hacer todo lo posible por jugarlo claro que sí vamos a ver qué tenemos por aquí una armadura me vendía genial no creo que encuentre ninguna pero oye munición aquí murió alguien más supongo y esto qué es vamos a ponernos esta por el simple hecho de tener un arma más sutil esto es un fall grip que hace que el arma apunte más fácil o apunte mejor apunte más fácil soy imbécil no me hagan caso esto es un escudito de estos bien perrones no esto no sube el escudo está como un escudito ahí adicional que viene muy bien por ahora vamos a bajar aquí a la zona del bosque a ver por el momento nadie por ahí ahí veo a alguien como rayos brinco de techo a techo what lo están viendo se puede hacer eso muerto muerto y recargamos no sé qué rayos estaba haciendo pero el tipo tiene un poquito de puntería o los brincos o no sé no sé si era hacker o qué y después está usando las ruedas las ruedas y si ya lo veo ok no tenía nada no tengo chaleco ni nada así que me voy a poner este aunque no es nada de la otra cosa pero cargador extendido un poquito de munición y esto me gusta el escudo y el casco no son lo mejor del mundo pero oye es mejor que lo que tengo que es nada así que no pasa absolutamente nada tengo un casco y un chaleco level 3 así que no está nada mal vamos a movernos un poquito quedan 17 personas con vida así que me parece que vamos bastante bastante bien vamos a continuar por aquí rapidito ok la zona se está haciendo pequeña ya lo que no me gusta es que mis dos son tan grandes que ocupen la mitad de la pantalla porque estoy jugando en mi iphone que no es muy grande si tuviera el iphone plus sería mucho más fácil pero no lo tengo así que tengo que hacerle tripas corazones chicos por eso prefiero no correr porque cuando pongo el pot el dedo ahí tapa bastante la pantalla y como que me da un poquito de me da un poquito de de ellos que alguien me esté siguiendo algo así y no lo pueda ver por eso así que ok ballesta me aquí no podemos coger no sé si me pueda curar no sé es que hay un otro esto que hace hubo eso es lo que te repara la armadura me lo convirtió en un chaleco nivel 4 un chaleco nivel máximo si el nivel 4 no sé me voy a quedar con esta arma que tengo porque es muy buena y vamos a movernos un poquito ahí está el dron que tenemos que tener cuidado con él cuidado que el dron no quiero que caer en la zona del dron porque hoy con recorrer ahí está el dron ya pasó por ahí por lo menos no marcó nada que yo sepa quedamos 15 con vida vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y si nos va bastante bien hay ahora si les gustaría que hiciera directo pues si lo voy a hacer en el emulador directo de free fire porque se me hace más fácil grabarlo allá adicional puedo jugar con ustedes más cómodo para mí pero para partidas creo que voy a seguir usando esto me lo dijeron cuando subí la partida que lo jugara directo de móvil que no usaron emuladores porque era un poco trampa y lo entiendo no estoy diciendo que no es cierto estoy diciendo que no tengo que tener cuidado con los vehículos porque recuerdo que muchas veces me mataba en las partidas los vehículos y la primera partida que jugué en el top 10 me mató un vehículo así que hay que tener cuidadito los vehículos y me gustaría tener cositas para mi skin para mi personaje pero por el momento no tengo nada le di la vuelta a la piedra no están estos chicos lo veo a ver vamos allá voy a pegarnos un poquito tengo un poco de miedo recargamos el arma recarga el arma mierda pero porque me mata si tengo escudo no entiendo what como puede brincar así correr tan rápido que me estás comentando bueno no nos ha ido nada mal para hacer la primera partida que jugamos yo creo que no fue bastante bien me dieron una pluma no sé para qué funciona nada de las recompensas me dieron puntos de experiencia subí de nivel me dieron un scan no sé qué significa nada de esto vamos a abrir una caja me dieron 5 de gol no sé para qué sirve esto tampoco pero bueno así que nada chicos yo espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós adiós